La Fuerza Iraquía La Fuerza Iraquía No hay ninguna alternativa a la solución política en Siria. Durante una rueda de prensa sostenida este sábado en Moscú, Lavrov señaló que el secretario general de la ONU no accedió a la petición directa del gobierno sirio de iniciar una investigación sobre el uso de armas químicas en Hanal Asal, en la periferia de Alepo, considerando que Rusia ve en esta actitud una repetición del escenario iraquí. El jefe de la diplomacia rusa expresó la preocupación de Rusia por las noticias e informaciones acerca del contrabando de armas químicas por parte de los grupos armados y de la detención de la policía turca de miembros del frente de Anusra con Gazerín en su poder, noticia que fue luego desmentida. Nuestros socios occidentales no mostraron ninguna preocupación al respecto, señaló Lavrov. Nuestros socios occidentales nos dijeron que si el gobierno sirio utilizará armas químicas, se encontrará entre la espalda y la pared. Sin embargo, el gobierno no está en un atolladero, todo lo contrario, pues la oposición siria dice que el régimen está logrando importantes victorias militares sobre el terreno. Entonces, ¿para qué va a utilizar las armas químicas? Desde el punto de vista militar, esto no tiene sentido. La prova agregó que los materiales proporcionados hasta la fecha por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sobre un supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio no responden a los requisitos de la organización para la prohibición de las armas químicas, agregando que Rusia considera que Siria no ha cruzado la línea roja, refiriéndose a las declaraciones emitidas ayer viernes por Washington. Asimismo, el canciller ruso expresó que la posible imposición de una zona de exclusión aérea en Siria por parte de Estados Unidos constituye una violación del derecho internacional, en alusión al despliegue de baterías Patriot y aviones F-16 en Jordania. Lavrov hizo hincapié en que Rusia e Italia consideran que la solución política es la única vía para resolver la crisis siria, agradeciendo a la cancillería italiana su apoyo a la celebración de una cumbre internacional sobre Siria. A su vez, la ministra de Exteriores italiana destacó la importancia de la celebración de Ginebra II, manifestando el respaldo de su país a los esfuerzos de Rusia en esta dirección. La cancillería rusa ha afirmado que la decisión del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en contra de Siria tiene una connotación parcial y que es infructuoso y en contra del gobierno sirio, mientras ignora los crímenes cometidos por la oposición armada. En un comunicado, la cancillería rusa dijo que los promotores de la resolución Estados Unidos, Reino Unido, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes y Turquía no les preocupa el hecho de que miles de terroristas estén combatiendo en Siria y estén siendo enterrados y financiados por partes externas. Así como la resolución no dice nada sobre las atrocidades de los terroristas contra las minorías, las mujeres y los menores, además de que no menciona nada sobre el secuestro de los dos obispos en Alepo por parte de extremistas. La cancillería indicó que la resolución incluye un intento para legitimizar a la coalición opositora de Doha, al tiempo que ignora muchos de los grupos de oposición moderada, asegurando que los redactores de la resolución no lograron la unanimidad y que los países que apoyaban la resolución se redujeron notablemente. La cancillería rusa recalcó en que esto indica que en mayor número de países no desean respaldar las resoluciones de enfrentamiento del Consejo de los Derechos Humanos que atentan contra los esfuerzos de una solución pacífica y diplomática a la crisis en Siria. Irán ha instado a Estados Unidos a cambiar su actitud hacia Siria, declarando el asistente del canciller iraní para asuntos árabes y africanos, señor Hussein Amir Abdullahian, que ya es hora de que cambie Estados Unidos su actitud errónea respecto a Siria, asegurando que las últimas declaraciones norteamericanas sobre las ayudas militares a los terroristas en Siria agravará la crisis en contradicción con los propósitos de la próxima conferencia internacional sobre Siria. Abdullahian renovó la confianza de su país en que Siria no utilizará armas químicas, aseverando al mismo tiempo que algunos grupos terroristas en Siria sí las posee. El presidente de la República Rusa de Angosia, señor Yunus Bek Yafkov, ha instado a los países árabes que apoyan a los terroristas en Siria a que vuelvan a la sensatez, aclarando en una entrevista con el canal televisivo Rusia Today que la denominada oposición armada siria se ha convertido en grupos terroristas internacionales, indicando que estos grupos combaten contra el gobierno legítimo de Siria, apoyadas por los países occidentales que le proporcionan armas y financiamiento. El presidente chicheno, Ramazán Kadirov, afirmó que lo que está pasando en Siria no se trata de jihad, la lucha religiosa, sino de una campaña orquestada por fuerzas exteriores para derrocar al régimen, destruir el país y liquidar a sus fuerzas armadas. Kadirov señaló que aparatos extranjeros especiales que timonean la llamada oposición siria están tratando de reclutar a jóvenes rusos para combatir en Siria, agregando que no hay seguridad de que este reclutamiento no tendrá un efecto bomberang sobre nuestro país. El mandatario chicheno recalcó la necesidad de aclarar mediáticamente la índole de la llamada oposición siria, sus intenciones y sus vínculos con el Islam, resaltando que él sostuvo una reunión especial con destacados clérigos islámicos chechenos y algunos ministros. Él se encargó de la tarea de sensibilizar a los jóvenes chechenos sobre los sucesos en Siria para impedir un posible reclutamiento y participación de ellos en la guerra siria. En una nueva prueba que demuestra la vinculación de los grupos armados en Siria con Israel, un oficial austríaco de las fuerzas de separación en el Golán, Undov, confirmó al diario palestino Almanar antes de volver a su país, confirmó la existencia de una sala de operaciones conjunta entre los grupos terroristas armados e Israel, la cual gestiona y coordina la introducción de las ayudas a los terroristas y también recibe a los terroristas heridos para ingresarlos en hospitales de campaña o en otros hospitales que se encuentran en las colinas israelíes cercanas. El oficial austríaco reveló que esta sala de operaciones se contacta con las partes militares y de seguridad israelíes para facilitar la llegada de armas desde Israel a los terroristas, aludiendo que los cascos azules del Undov disponen de información que apuntan a que numerosos terroristas fueron trasladados a hospitales israelíes en los últimos tres meses. Asimismo, agregó que varios terroristas se desplazaron de países vecinos hacia Israel y desde allí se dirigieron a zonas del Golán. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas lograron restablecer la seguridad en la localidad de Al-Hamidiyah en el Guta Oriental en Damasco, Campo, después de haber aplastado a todos los suelos de los terroristas allí. Una fuente oficial reveló que las Fuerzas Armadas tomaron control de partes de la localidad de Al-Hamidiyah, vecina de la localidad de Al-Hamidiyah, infligiendo bajas y heridas en sus filas. Y en la ciudad de Jaresta, un francotirador que disparaba contra los viajeros y amenazaba la vida de los ciudadanos fue liquidado. Asimismo, fueron liquidados dos cabecillas de los grupos terroristas armados. Y en la ciudad de Darea continúan las operaciones cualitativas en la ciudad contra las concentraciones de los grupos terroristas armados, lo que resultó con la muerte de varios terroristas, entre ellos el cabecilla de un grupo terrorista armado. Una fuente militar informó que una unidad del ejército se enfrentó a grupos terroristas armados en los alrededores del Hospital Nacional de Daraa, dejando muertos o heridos a varios terroristas. Asimismo, otras unidades del ejército eliminaron a terroristas junto con sus pertrechos bélicos en la ciudad de Al-Hirak y otras localidades. Una fuente en la provincia dijo que las Fuerzas Armadas golpearon varios zulos de terroristas en el poblado de Al-Barredi y en el campo de Daraa. De igual manera, una unidad de las Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista mientras trataba de atacar el Hospital Nacional de Buzrasham, dejando muertos o heridos a un número de sus integrantes. Las autoridades competentes lograron eliminar a los integrantes de un grupo terrorista armado que intentaron tomar control del edificio de investigación agrícola en la localidad de Cariotein, en la campiña occidental de Palmira. Los órganos competentes se encontraron hoy de municiones y armas este sábado en una tierra agrícola en la zona de Bañaz, en la provincia de Tartuz, así como capturaron a los integrantes de un grupo terrorista en el campo de dicha provincia mientras trataban de huirse hacia territorio libanés. Una fuente provincial dijo que las armas confiscadas incluyen dos fusiles Klaznikov, una ametralladora, un fusil de francotiradora Marcanato, dos lanzaproyectiles RPG, además de grandes cantidades de municiones y materiales explosivos que se usan para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. En la provincia de Idlib, nuestras fuerzas armadas destruyeron solos de los terroristas en el poblado de Al-Braghidi y persiguieron al resto de los terroristas en las proximidades del aeropuerto de Abu Duhur, infligiendo significativas pérdidas en sus filas. En la campiña de Yisrashur, nuestro ejército arrasó solos de los grupos terroristas armados y eliminó a varios de sus elementos terroristas. Nuestra corresponsal en Bagdad nos informó que las fuerzas armadas iraquíes han tomado el control de uno de los puntos de infiltración más peligrosos de la frontera sirio-iraquí-jordana y al 80% de la pradera sirio-jordana. Nuestra corresponsal agregó que las fuerzas iraquíes acabaron con siete terroristas y arrastraron a 23, entre ellos al gobernador del denominado Estado Islámico del Irak. Cumpliendo con las instrucciones del presidente Bashar al-Assad, el primer ministro Wal al-Halqi condecoró este sábado al dentista y general de brigada Khaled al-Auf con la orden de devoción por haber inventado un nuevo método quirúrgico para tratar las deformaciones estructurales de los huesos maxilares. El primer ministro afirmó que el presidente al-Assad concede un particular interés a la innovación y creatividad y a la condecoración de los innovadores, señalando que el gobierno, por un lado, está luchando contra el terrorismo y, por otro, está condecorando a sus ciudadanos fieles, dignos y criadores. Así mismo afirmó que el gobierno presta un interés especial a la investigación científica y se esfuerza para garantizar todos los requisitos para su éxito. Ministro del Interior iraní anunció la victoria del candidato Hassan Rouhani como nuevo presidente del país por 50,86% de los votos en la primera ronda. El ministro del Interior iraní, Mostafa Mohammed Najjar, dijo que el 72% de los 50 millones de personas que tienen el derecho a votar en las elecciones participaron. Cabe destacar que el proceso de contigo de los votos en la elección presidencial iraní comenzó ayer de forma que refleja la vitalidad de la calle iraní y su valentía en la selección entre las opciones principales que determinarán el destino de su país. Con esta noticia llegamos al final. Antes de despedirme, les vuelvo a recordar las noticias más destacadas. Rusia apunta que el intento de Estados Unidos de crear una zona de exclusión aérea en Siria viola el derecho internacional. Las fuerzas iraquías imponen su control sobre uno de los poros de infiltración de terroristas más peligrosos en el punto de triángulo entre Jordania, Siria e Irak. En Irán ha ganado las elecciones presidenciales el jeque Hassan Rouhani. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.